¿Qué puede? La velocidad del viento, la distancia, la refracción de la luz, porque solo tiene una oportunidad. Entonces, y es invisible hasta que actúa. Lo que hicimos primero que nada para iniciar este proceso de empatía es poner al consumidor al centro de nuestro modelo. Y a través de la herramienta solo es una foto de que tú consideras tu cliente ideal y la pones al centro del modelo. Y una de las cosas más sorprendentes cuando uno se pone a hacer investigación sobre las herramientas que hay para análisis de negocio, es que ni siquiera la herramienta de StoryWall Personas pone al centro la foto del consumidor. La pone arriba, a la izquierda, como si fuera un café. Y entonces si estamos hablando de empatía, y si siempre le decimos a nuestros alumnos o a nuestras empresas que asesoramos, poner al centro al consumidor, es muy simpático que no haya ni una sola herramienta que haya puesto al centro al consumidor. Como tal, nosotros lo ponemos al centro y sobre ellos vamos a construir.